Peligro en la vida Debido a estos Debido a estos agujeros que ya llevan más de 15 días acá Los vecinos del frente 5276 Han pedido la instalación de los contadores Y ya llevan un año Y hace 15 días abrieron estos agujeros Los contratistas en Cali Para poder meter la tubería hacia el 5206 Y lo que han dejado hace 15 días es estos agujeros No, porque no han metido la tubería Poniendo a riesgo a los niños, a los abuelos Y a cualquier persona que se pueda caer acá en la calle Nomeo Oeste 15 días con esos agujeros ahí Y es un peligro Es un peligro para la comunidad Y a estos contratistas, la usuaria Les dijo que por qué no instalaban rápido eso Y entonces le metieron un regaño Que ellos no estarán eso de un día para otro Este es lo que hace La empresa privada Los contratistas privados Acabar con las empresas municipales Porque las prestigian y fuera de eso causan problemas De gente que se accidenta Y que ellos no van a pagar Sino que lo pagan la empresa Y lo pagan todos los ciudadanos de la ciudad Estamos en la calle Nomeo Oeste Entre diagonal 50 y carga 52 Acá en el barrio Cortiro Y nada, que llegan 15 días aquí con este peligro Y nada que llegan a tapar A instalar esto para tapar estos agujeros Este sí lo va a decir Y una situación de la luz para el mundo entero Y la mayoría de la ciudad de Cali Y la mayoría de la ciudad de Ciudad Que deja contra los contratistas en Cali Que no les importa dejar estos agujeros así Que se accidenten Que el que paga es en Cali Y paga el pueblo Y la mayoría de la ciudad de Cali